Hola a todas, bienvenidas a un capítulo más de Rehabilita tu EM. Soy Celia Fermón. En este año realmente les deseo que, bueno, antes que nada todos tengan salud, es un nuevo ciclo, una nueva etapa. Y aunque ya hemos oído hablar muchísimo de COVID, estamos muy cansados de escuchar de esta pandemia y COVID, últimamente han resurgido los números. Hay otra vez muchos casos, hay mucha influenza, hay muchas enfermedades virales, infecciosas, respiratorias, por el invierno mismo y porque ya no estamos usando cubrebocas. Entonces no es que hayan desaparecido, es que disminuyeron porque estábamos muy cuidados y ahorita al salir tenemos que tener antes que nada pues un poquito la responsabilidad de que si tenemos alguna infección, ya alguna enfermedad viral, tener la responsabilidad de tratar de no estar en contacto con gente para que esto no se siga contagiando, no resurja y no vuelvan a encerrarnos en otra pandemia. Es cierto que los casos son menos graves, mucho menos graves por las vacunas, pero sigue habiendo gravedad, sigue habiendo, están abriendo salas de COVID nuevamente y está habiendo desgraciadamente fallecimientos. Pero bueno, no solamente eso, yo quiero hablarles de la parte de rehabilitación. Al ser una enfermedad multisistémica, lo cual quiere decir que afecta a muchos sistemas de nuestro cuerpo, desde la parte respiratoria como inicialmente se creía, pero puede llegar a afectar músculos, el sistema vascular, toda la parte cerebral de pensamiento, neurológica, dolores, enfermedades reumáticas que se han aumentado después de haber padecido COVID y diferentes tipos de COVID. Hoy tenemos diferentes cepas y todo esto nos está dando unos retos importantes a donde nos tenemos que enfrentar con las secuelas que nos está provocando. Y ahí es donde entra la rehabilitación. Muchas veces dicen, bueno, la rehabilitación para el COVID, sí. Mientras más rehabilitación activa y proactiva tengamos dentro de los primeros días, desde que el paciente está en casa, el paciente se va a complicar menos. Por ejemplo, si empezamos con un COVID que nos aislamos en casa, pues normalmente dices, tienes que estar en aislamiento. Sí, pero haciendo ejercicios respiratorios, teniendo una guía del médico, tratar de caminar y no estar acostado todo el día viendo la televisión o viendo alguna serie o viendo el celular, tratar de estarnos moviendo, de preferencia estar sentados, tratar de vestirnos, hacer actividades que podamos hacer dentro de ese aislamiento para que no se debiliten músculos, no nos deprimamos, no nos sentamos aislados, comer bien, comer nutrientes, jugos, frutas, verduras, cosas que nos nutran y fortalezcan un poquito más nuestro sistema inmunológico y de esa manera poder responder mejor ante la enfermedad. Si desgraciadamente caemos en un punto donde ya el paciente se complica y tiene que ir al hospital, pues obviamente va a depender de la gravedad del paciente. Vamos a empezar un poco desde los más graves que estarían en terapia intensiva. Si desde terapia intensiva y donde muchas veces se llega a requerir el uso de estar intubado y tener asistencia respiratoria, pues ahí lo que se le puede hacer a los pacientes son ejercicios pasivos. Muchas veces el paciente está sedado, está inconsciente, pero su cuerpo está sintiendo, su cuerpo está sufriendo. Nos bastan tres días en cama, solamente tres días en cama para que los músculos se debiliten en una forma muy importante y se pierda la musculatura, musculatura que a veces eran atletas y dice uno, ¿cómo en tres días se bajaron de tal forma la fuerza de nuestros músculos? Y entonces, ¿qué pasa después? Se recuperan de la enfermedad, pero entonces no pueden caminar, no pueden moverse, les duele todo, hay escaras o ulceras de cúbito, entonces hay que cuidar en esas etapas de la enfermedad, todo esto. Hablar con sus médicos, decirles que por favor estén muy al pendiente de esta etapa, porque además es una etapa donde la familia no puede estar cerca de ellos, tanto por el contagio como por la gravedad del paciente en ese momento. Y bueno, ya una vez que el paciente pasa una terapia media o está desintubado, el paciente le va a costar mucho trabajo, va a tener problemas cognitivos, no va a saber dónde está, no va a saber qué le pasó, va a estar asustado. Y ahí es donde probablemente ya dejen algún familiar si ya no está en etapa de contagio, estar con ellos, darle soporte emocional, hacer ejercicios de forma activa, pero activa asistida por parte del terapeuta, por parte de los ejercicios que le ayude la familia para empezar a trabajar tanto sus músculos, sus movimientos, la parte cognitiva, la parte respiratoria, percusiones y todos estos auxiliares que le podemos dar a nuestro paciente, además de acompañarlo, ¿no? El paciente probablemente en ese momento no tenga ganas, esté deprimido y es importante insistirle en que trate de ser proactivo para tratar de estar cada vez más trabajando en pro de su propia salud. Y esto es bien importante porque, como les digo, se puede debilitar el aparato locomotor, la fisioterapia aquí tiene un gran objetivo que es que no se pierda el movimiento y si se perdió recuperarlo, no tendría por qué no recuperarse, evitar la atrofia muscular si ya se dio, trabajarla, generar, hay formas que se puede hacer en forma con electroterapia, con ejercicios de diferentes tipos isométricos, excéntricos, concéntricos, hay muchas técnicas para poder estimular esto, si se alteró la sensibilidad también hay técnicas para poder estimular la sensibilidad, si hay una limitación articular que se pegó alguna articulación por la falta de movimiento o que hubo alguna lesión en esa articulación, también tratarla, darle movimiento y prevenir, como les decía, las alteraciones de estar demasiado tiempo en la misma posición. Es muy importante que cada hora, cada hora y media máximo estén girando o cambiando al paciente de posición, porque una vez que está el cuerpo presionando sobre un área donde hay una superficie ósea, es muy fácil que se haga una úlcera y una vez que una úlcera se abre, pues es muy complicado volverla, pues recuperar esta piel y además quedan cicatrices que también van a ser sensibles, dolorosas muchas veces con ardor y eso si no se llegan a infectar. Cuando tenemos un paciente que está comprometido en su sistema inmunológico, pues es también muy fácil que se pudiera llegar a infectar. Están en hospitales, hay bacterias que son propias de los hospitales, entonces no queremos llegar y una vez más, como siempre les digo, es mejor prevenir que curar. Entonces también estar muy al pendiente de estas cosas y uno cree que no van a pasar, pero sí pasan. Y ahorita es muy importante que volvamos a poner un poquito la, no alerta en roja, pero sí una alerta en amarillo y poder estar un poco atentos otra vez, sin temor, sin miedo, pero sí con responsabilidad. Y otro de los problemas que puede llegar a haber son los problemas vasculares. Si no hubo problemas dentro de este COVID donde haya habido un compromiso vascular a nivel de la sangre, donde hayamos tenido que recurrir a un hematólogo o haya tenido que haber algún anticoagulante o algo, simplemente por haber estado acostado tanto tiempo, a veces las válvulas de las venas se debilitan y entonces no tienen la misma circulación, no hay el mismo bombeo y en otras ocasiones pues sí, hubo requerimientos específicos de un médico vascular. El fisioterapeuta tiene que trabajar de la mano con el médico vascular y con el hematólogo, muchas veces también con el cardiólogo y preguntarle qué son los ejercicios que se le tienen que aplicar, en qué dosis, con qué repetición y atenerse a este programa en casa también para que la familia nos apoye con este programa. No dejen un programa medias, es importante terminar la recuperación porque van a ver que va siendo gradual y no confíen en que poco a poco el paciente se vaya recuperando. Yo tengo pacientes hoy en día que tuvieron COVID de los primeros hace año y medio, hace dos años y siguen teniendo secuelas porque no completaron un tratamiento de rehabilitación y han tenido baja respiración, baja capacidad pulmonar, aprenden a respirar en cortito, esto hace que entre menos oxígeno al cerebro, se sienten más cansados, duermen peor, están más irritables y altera su vida. Hay muchas formas de mejorar y podemos todos hacerlo. Podemos apoyar a nuestras familias, podemos ayudarlos a que todos entiendan la responsabilidad de tener que cuidarnos en estas etapas, como les decía, sin miedo, pero sí con la conciencia que tenemos que tener característica en la comunidad que queremos siempre lo mejor para nuestras familias. Gracias y sigan atentos.